Oigan, ya volví a saludar otra vez, ya volví, es que que decía, hola, ¿cómo está mi querido chef? Qué gusto de que yo saco, y me tiene sorprendida, porque yo siempre, que estoy acremando, lo hago con la pala, y ahorita le digo, está cremando mantequilla y azúcar con el globo, y la explicación, ¿cuál es chef? Que queda más esponjoso, se airea mejor, o sea, el globo es para que nos airee el producto. Claro, por supuesto. Entonces aquí, yo, seguramente los tamales siempre se hacen con paleta, ¿no? Paleta, sí, 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 cierto, cierto, sí. Pero yo lo hice con el globo y me queda muy bien, y queda muy esponjocito, muy esponjocito. Integramos ahí. Exactamente. Bueno, pues voy a empezar a preparar los deliciosos tamales canarios, que este chef va a preparar el día de hoy. Así que vamos a empezar por decir que los tamales canarios, ¿tienen alguna historia? Los tamales canarios son de Michoacán. ¿Michoacán? Los hay en algunas poblaciones cercanas. Los comen en día de fiesta, en día de un bautizo, en un desayuno, algo muy especial. Porque no son tan baratos, son algo caros. Son caritos. Son caros. Porque llevan harina de arroz, por ejemplo. Llevan harina de arroz, llevan huevo, llevan leche. En algunas regiones, por ejemplo en Oaxaca y parte también de Michoacán, le ponen crema, como una natilla. Como una natilla. Yo hice crema pastelera. Crema pastelera, que ahorita nos vas a tener que decir cómo es, porque estoy viendo que no la vamos a hacer y nos vas a decir. Tenemos crema pastelera, pero lo vamos a hacer y lo acompañan también con nuez picada, con almendra y pasitas. Y pasitas, ¡guau! Entonces están bastantes. Entonces empecemos. ¿Cuánto estamos acremando más o menos? Ya tenemos aquí la mitad de la receta. La mitad de la receta estamos haciendo nosotros. Vamos a hacer aquí 150 gramos de azúcar. 150 gramos de azúcar. Y 250 gramos de mantequilla. 250 gramos de mantequilla. Es importante que la mantequilla sea de buena calidad para que dé un buen sabor. Claro, por supuesto. No le vayan a poner margarina porque saben feos. La margarina es totalmente diferente a la mantequilla. Por favor, lo traes y el sabor es totalmente diferente. Entonces, mantequilla y se puede de una muy buena calidad. Y tenemos muchas en México. Tenemos la Gloria, tenemos varias. Esa es la que yo prefiero. La Gloria, ¿verdad? La Gloria es la mejor. A mí es la que yo siempre uso y tengo siempre aquí en la cocina de Manny. Ahora, ya tenemos acremada azúcar y mantequilla. Ya está cremado. Ok. El acremado tiene que cambiar de color. Cuando yo lo pongo está amarillo y cuando ya está cremado queda blanco y esponjoso. Exacto. Pálido. Ahora voy a agregar un huevo uno por uno. Que así dice la receta. Uno por uno. Bueno, yo también siempre les digo y batir después de cada adición. Siempre les digo eso porque luego se me van varios. Pero bueno, al menos tratamos de... A veces pasa. A veces pasa. Se va uno y se van que lleguen juntos. Exactamente. Pero tratamos de hacer todos los pasos para que usted los vea, para que usted aprenda como nosotros estamos aprendiendo aquí del chef. Hacer estas recetas que, bueno, ¿por qué tenemos que saber todo? Hay que aprender de otra gente cuando nos da estos conocimientos. Además, yo los vendo. ¿Tú los vendes? Sí. Porque a mí ya me tocó uno y la verdad está delicioso. Me encantó. ¿Y te voy a decir a cómo los damos? ¿A cuánto? A 15 pesos. ¿15 pesos? 15 pesos. Y su costo, y su costo es de 5 pesos. O sea que le gano el doble. ¿El doble? El doble. Le gano el doble. Señora, ya lo sabe, aquí haciendo negocio como siempre con el chef Jorge Álvarez de la escuela mexicana de cocina que también están apareciendo los teléfonos en pantalla porque es muy buena escuela. Muchísima gente me dice, mani, ¿a qué escuela me voy de gastronomía? Porque tengo la gran suerte y la gran fortuna de que mucha gente, gracias al programa, se ha inspirado en estudiar gastronomía, lo cual esto a mí, la verdad, me gusta muchísimo. Qué bueno que siguen estos pasos, qué bueno que les gusta la gastronomía y si yo fui esa persona que influyó para que se les tomara en esta edición, mil gracias, la verdad, es un placer. Y bueno, esto es una muy buena escuela, aprovecho para decir que es una muy buena escuela. Sí, tanto bueno. Bastante buena licencia, porque él es el director, entonces es, pero es muy buena escuela, la verdad, por eso nosotros siempre nos tomamos el momento de buscar la gente apropiada para este programa. O sea, no voy a meter a cualquier persona porque, bueno, ¿cómo para qué? Es que hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar a la cocina mexicana, que te guste, que la ames, que la disfrutes, que la compartas, ¿no? Exacto, y que sonrías al hacerla. Exactamente. Y que la goces, por supuesto. Como aquí, aquí sí cumplimos con el editor, cocinemos juntos. Aquí cocinemos juntos, ¿verdad? Eso es lo mejor de todo. Ahora vamos con la harina de arroz. Harina de arroz, que como siempre, para agregarla, poquito a poquito. Poco a poco. Y lo voy a alternar con la leche. ¿Ven cómo alterna? ¿Ven cómo también yo sí sé muchísimo? Cuando hacemos pasteles, siempre les digo, alternen, empezando por harina y terminen con harina. Ahora, son las pequeñas tips de la repostería. Sí, yo siempre he dicho, no se graben la receta, aprendan la técnica. La técnica. Porque la receta, sí la tienes, pero de repente se te olvida la técnica y ya no queda el pan. Esa es una técnica de acremado, por ejemplo. Exactamente. Es una técnica de acremado. Y la verdad, usted y yo ya lo sabemos, hemos hecho muchos pasteles con esta misma técnica. Entonces, poco a poco la harina, la leche. Veo aquí ya las hojas de tamal hidratándose, ¿verdad? Exactamente. En agua calientita. Es bien importante que las laven, porque la gente a veces las compra y las mete a remojar. No las lavan. No las lavan. Y tienen hasta cosas de ratones por ahí, medios extraños. Sí. Entonces, hay que lavarlas. Sí. Hay que lavarlas. Es como todo, de verdad, como voy a usar ratito unos berros. No por usar los berros y cocinarlos, los voy a dejar de lavar. Siempre es importante lavar todo. Muchas veces les he dicho de la carne, por ejemplo, que compramos en el súper y que la gente dice, pero este no sé qué. Y le dije, no, no, no. Siempre, de los siempre es importante hasta la carne lavarla. ¿Qué tal si se le cae el carnicero? Exactamente. Aunque estemos friéndose, estemos friéndose o cociendo, ahí se queda el residuito, el cabello o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí, claro. Y además, las hierbitas es lo que más hay que limpiar. Yo lo que hago con perejil, cilantro, todo lo que son hierbitas de berro, todo esto, pongo mucha agua y dejo que floten. ¿Para qué? Para que la tierra que tiene se descarga. Se descarga, exactamente. Y después, nada más, recojo lo que está flotando y le doy otra enjuagada. Y ya los ocupo. Fíjate que no, yo lo que hago es lavarlas con jabón. Yo ya aprendí. Lo que pasa es que yo hacía la mejor esa técnica, porque fue un poquito diferente. Déjenme de dejar yo remojar. Pero siento que con jaboncito también se les sale todo. Sí, nomás hay que ver qué tipo de jabón, porque una señora una vez le puso jabón, desde que viene aromatizado, entonces sabía la hierba a pino. Sí, no era. No, esto era otra cosa. Entonces era un cilantro apinado. 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 Exactamente. Bueno, ya terminamos de agregar todo esto, voy a que te arrastre al chef. Sí. Tenemos aquí, ahora ya tenemos nueces, almendras, tenemos ron y tenemos pasitas y tenemos un agua para algo. ¿Qué van a ver? Nos falta nada más el ron, le vamos a poner un poquito de ron. Ajá. Que yo encontré una receta que le ponían whisky. No lo he hecho con whisky, pero habría que ver cuál es el sabor y cuál fue el ardimiento, la razón. La razón porque usó whisky, ¿verdad? Yo le voy a poner un poquito de ron. Es como todo, a lo mejor una señora no tenía ron y pues le puso whisky. Este staff, este staff también es algo raro. Ese staff le gusta, como que le gusta. Poquito, no, es poquito, niños, poquito. Es un poquito. Siempre poquito es mejor. No. No, no siempre. No. Poquito, no. Ismael, claro que no. Cristian, que no le digas si influyas en ese isma, que es un chiquito, que es un bebito. No, siempre los excesos son malos. Sí, como que no. Te quito eso de aquí, Chef. Ya, por favor. Claro. Ya tenemos lista nuestra masa, o nuestro batido, si lo queremos ver de esa manera. Y ahora vamos a armar un tamale. Yo regularmente los hago de 130, 140 gramos, más o menos. Y busco hojas grandes. Ok. Que la hoja sea grande, para que no desperdicie tanto. Es muy importante tener una báscula. Pero mira, vamos a ver, antes de que empieces, la hoja, por favor, la hoja de tamale, la pueden tomar, por favor. Podemos ver que está perfectamente bien limpia y todavía tiene tanta humedad que yo creo que vas a secarla. Sí, la podemos secar. Ok, te vas a secar. Que en la receta que encontré, una receta antigua también, decía que se pusiera un poquito de manteca en la hoja para que el tamale, obviamente, no se pegara. O sea, que sirviera como antiadherente. Eso es muy buena idea, claro. Yo no se lo he puesto, porque yo ya me di cuenta que si están bien cocidos, solitos despegan. Claro, eso es una receta. Exacto. Ok, ya está listo. Bueno, ya tenemos aquí. Ok. Ahora vamos a armar. ¿Quién es una cuchara o con eso mismo? Con esto, vamos a armar una. Ok. Vean cómo la masa está aguadita. Es muy suave. No está tan espesa como otras veces con otros tamales. Exactamente, esta es muy suavecita. Ok. ¿Qué es? ¿Qué es una cucharita, por favor? ¿Qué es una cucharita de la mano? Aquí está, una cucharita. Vamos a ponerle la crema pastelera, que le voy a poner un tanto. ¿Cómo dice la crema pastelera más o menos? Mira, esta crema pastelera lleva leche, huevo, maicena o fécula de maíz, azúcar, un poquito de vainilla. Ok. Nada más. Nada más. Todo esto se junta y se lleva al fuego, a fuego bajito, y se está moviendo y moviendo hasta que espese, hasta que toma este punto. Ok. La señora nos va a pedir las cantidades para tu crema pastelera, entonces te toca de tarea, chef. Sí. Por favor, mandársela a Iván para que la subamos al Facebook, para que la gente las tengan. Y si no, también aquí, prometo, prometo, este, rapidísimo tratar de meter las cantidades lo más pronto posible. Exactamente. Ya tenemos aquí nuestra crema. Miren cómo las puso por favor crema. Tenemos las pasitas, la nuez y la almendra. Si se fijan, no está usando muchísima cantidad, está usando una porción. Es poquito. Es poquito, sí. Es para darles un toque de sabor. Un toque de sabor. Por favor, no siempre las abundancias es lo mejor, por favor, poquito de todo. Y eso hace un tamal gourmet. Exactamente. Este es un tamal gourmet. Es un tamal gourmet. Este es un tamal gourmet. Ahora lo voy a cerrar. Y yo lo que recomiendo siempre es, donde termina la hoja, donde cierra, siempre aquí, volteo, lo pongo aquí en mi mano, y doblo sin apretarlo tanto, que quede aire adentro, porque el tamal es esponja. Entonces necesito que tenga el papel donde esponja. Claro, claro, por supuesto. Si lo aprieto mucho, se sale el relleno y obviamente queda ahí. Y de aquí, obviamente, ya los van a coser, como siempre, pues, en sus tamales. Oye, ¿tú te sabes alguna historia del tamal? Porque yo, la verdad, me encantaba decir, porque había gente que cuando hacía tamales, en la casa, para que nos salían menos tamales, no se podía decir la palabra tamal, ¿no? Hay una historia, hay como que esta serie de ritos, por así decirlo, ¿no? De que la gente decía, ¿qué voy a hacer? No, no se puede decir lo que vamos a hacer. Pero ya todo el mundo sabía que iba a ser tamales, como no se puede decir, ¿no? Entonces también hacíamos, que habíamos, estaban las vaporeras, ponían el agua y ponían una monedita. Sí, o se ponía el tejolote embarrado de masa. ¿Qué es el tejolote? El tejolote, el que el compañero del morgacete. Ah, el compañero del morgacete, claro, te digo, razón, me sonaba, me sonaba. No lo voy a pasar con 10 en coser. No, 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 no me va a pasar, no, ya sé, ya sé. ¿Y luego? Lo forraban con la masa, lo envolvían como un tamal y lo ponían hasta el fondo, para que no le hicieran ojo a los tamales, no quedaran pintos y se cocieran. Ya ven cuántas cosas del tamal hay. Y bueno, es muy importante, cuando se cerraba la monedita, es porque el agua ya se había consumido, entonces había que agregar más agua. Entonces, son como que tips de las señoras que hacían muchos tamales y que la verdad es una bendición. Ahora quisiera decirles algo muy rápido. Dilo, dilo, tú, esto es tu decisión. Tenemos ya aquí un poquito de masa. Ok. Y yo hago una prueba en el microondas antes de hacer toda la producción. Ah, muy bien. En un trapito húmedo. Muy bien. Ajá, pongo un poquito del batido. Ok. Lo envuelvo como un tamal pequeñito y lo voy a envolver aquí en este trapito. Y después lo voy a meter en la bolsita y lo puedes meter al micro. Claro. ¿Cuánto tiempo? 40 segundos. 40 segundos. Ok. 40 segundos. Con eso voy a comprobar que el tamal sí esté en su punto, que la masa esté bien batida antes de hacer los tamales. Si tuviera algún problema, entonces ya sé que puedo batirlo un poquito más para que me quede en su punto. Perfecto. Me parece buenísimo. Eso también, y yo lo que hacía también, a lo mejor con esta masa, ¿no? Que poníamos agua, por ejemplo, y poníamos una bolita de esta. Un poquito. Ajá. Y si flotaba, es que estaba listo, o sea, tenía suficiente aire como para que ya empezara a hacer los tamales, ¿no? Sí, a mí me tocaba con mi abuela hacerlos a mano, en una tina, te ponía la tina y te sentaba y órale. Pero qué maravilla. Y hasta que flotara. Claro, es hasta que flotara la masa. En ese tiempo no era tan maravilla para mí porque me tenía muchas horas. Sí, pero ve, un gran chef de la cocina mexicana. Sí, 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 sí. Porque yo sí digo que podemos saber todo. Yo soy chef, graduada en una de las mejores escuelas del mundo, no lo quiero presumir, pero sí es cierto. Pero no tengo por qué saber cómo es eso. O sea, yo cuando estudié, ay, ay, yo cuando estudié, ah, ah, ah. A ver, si lo abres. Yo cuando estudié, o sea, me dieron técnica de cocina, me dieron un curso de cocina mexicana. Ay, con cuidado. Y, pero... Está caliente. Está caliente. Sí, mira, así. Sí, mejor, más fácil. Y este, y la verdad, mira. Y aquí ya vemos si la masa está bien. ¿Se despega? Sí, claro. Mira. Aquí, este es para probar nada más. Para probar nada más. Pruébala. Mmm. Mmm. Está, 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 está. Está buena, está buena. Está buenísima. Mmm. Y lo mismo hago con los tamales que son con manteca y con harina de maíz. Muy bien. Hago la prueba para ver si están bien de sal, si están todos. Y así veo que está bien, entonces ya hago mi producción, los pongo a coser. Qué maravilla. ¡Bravo! Siempre es importante aprender de un buen chef. Bueno, chef, ahora, ya tenemos esto. Y hasta aquí los cosemos, acuérdense, como siempre, nomás que se llevan de una hora a 40 minutos. Ok. Yo lo hago en la vaporera, bueno, que es un muy exprés, le pongo abajo un, puede ser una lata. Una latita. Una latita y una rejita, una camita de hojitas de maíz. De maíz. De maíz, ok. Y después los tamales y ya los cierro. Ok, perfecto. Aquí tenemos. Aquí los traemos cocidos, así es que si puedes abrir uno para probarlo. Pero por supuesto que voy a hacer... El estado está aquí. No, el estado desde que llegaste. ¿Qué pasó? Miren, por favor, quiero que vean la cama de hojas de maíz que está en el fondo. Quiero que la vean, por favor. Ahí la pongo. Y bueno, la presentación va a ser de esta manera. ¿Cuánto tiempo me resta con el chef? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, entonces, mientras que averiguamos, miren qué bien se les pegan perfectamente. Miren nada más. Está para chuparse los dedos, aunque las ganas me regañen de que me chupen los dedos, pero la verdad, le voy a decir una cosa. Hay que probar. Y de la mejor manera, usted y yo lo sabemos, en la cocina siempre estamos, podemos jugar con el dedito. No pasa nada. No pasa nada. Mientras estén limpios, no pasa nada. Exacto. Y los míos están súper limpios. A ver, voy a probar. Se conquista por el estómago con el sabor. ¿Verdad que sí? Hasta cambia el rostro. Yo creo que mi marido lo conquisté por el estómago. Yo creo que sí, definitivamente. Oye, no, no. Esto está... Delicioso. Me encantan los tamales. Y es muy fácil, es muy fácil de hacerlo. Háganlo en casa, véndanos. Ahorita que viene la temporada de lluvias que ya se ofrecí, se antoja un chocolatito con un tamalito caliente, ¿no? Ok. Y yo creo que sale más... ¿Qué vamos a hacer la semana que entra? Unos tamales. ¿Cuáles tamales? Con chile cuaresmeño, relleno de queso, con epazote. Te va a encantar eso. Te va a encantar. Oye, me piden también muchos oaxaqueños. ¿Hacemos oaxaqueños? ¿Cuál de los dos? Oaxaqueños, oaxaqueños, que son los más fáciles, y luego hacemos otros. Hacemos con masa cocida, que la masa va cocida previamente, y después la envolvemos en la... Ándale, perfecto, me parece bien. Miren nada más, aquí está la crema pastelera, y ya lo que yo quería llegar. Tenemos la nuez, tenemos la pasita, y vean la cocción, está perfecta de la masa. Ven, Isma, te doy a que pruebes, ven. ¡Ay, pobre Isma! Ven, Isma, porque Isma está desde allá, entonces, ve tantito, te doy una probadita, hombre. Y podemos ver que está perfectamente, o sea, vean cómo se despegó perfectamente viendo las hojas de amal. Entonces, es una muy buena receta que nos está compartiendo el chef de la escuela de cocina. Escuela Mexicana de Cocina. Escuela Mexicana de Cocina. Y les quiero repetir el teléfono, porque por ahí hubo un pequeño error, pero es el 55472999. Llámenos, que puede aprender a hacer tamales canarios, o tamales de harina de arroz, como los conocen. Yo voy a hacer un curso de puros tamales, a lo mejor de unos cuatro tamales, y eso vale la pena. Exactamente. Entonces, va la señora, también toma su clase, y empieza su negocio de tamales. Y empieza su negocio. Porque les voy a contar, ¿eh? Ustedes ven a esas señoras tamaleros que se ponen en las esquinas. Bueno, esos señores, que se ponen con una sombrillita, llega una camioneta a dejarlos, porque tienen una cocina, que ya la quisieran muchos restaurantes buenos. Exacto. A las tres de la mañana empieza la producción de los tamales. Sí. Y a las siete están saliendo, bueno, a las seis de la mañana están saliendo todas las camionetas, que el señor empezó con un carrito y su tamalera. Así empezó, una bicicletita con su gatito y su tamalera. Y ese señor ahora está millonario. Y él ya tiene la cocina grandísima, hace todos los tamales, y su negocio es los tamales. Los tamales, exactamente. Bueno, me tengo que ir a un corte comercial, mi querido doctor. Claro que sí. Mi doctor. Mi doctor, no, ¿verdad? Mi querido chef. Jorge, muchísimas gracias, como siempre es un placer, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Tamales guajanqueños. Vamos a hacer tamales guajanqueños. Qué espectacular esto. Vamos.